¡Justicia! 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 Familiares del profesor Roberto Félix Castillo, originario de la comunidad del Zaguaral en el municipio de Chojoa, se manifestaron en las oficinas de la MIC para exigir justicia. Roberto fue asesinado hace poco más de cuatro meses y hasta el momento las autoridades no han esclarecido el caso. Nos preocupa primeramente por mi hermano, pero nos preocupa también por la sociedad que estamos un poco desprotegidos por ese lado. Con el AMIC no tenemos gran respaldo, en la aplicación de justicia va muy lento y es lo que queremos. Justicia para Roberto, justicia que se esclarezca. Es un pueblo chiquito donde haciéndose una buena investigación se puede hacer. Familiares de Roberto exigen la intervención del gobierno del estado para que se instale un nuevo equipo de investigación. que ayude a esclarecer la muerte de su hermano. La gobernadora le ponga atención a esta situación porque es un caso delicado. Sabemos que no es único en Sonora, pero sí es algo muy importante para la ciudadanía chojoense, para los hermanos, para toda la familia. En lo que va del año se han registrado tres asesinatos en el municipio de Chojoa. Sin embargo, se logró una reducción del 40% en este delito, a comparación del 2019. Con imágenes de Jesús Moreno para Meganoticias, Luis Alfredo Robles. ¡Tenemos resultados! ¡Justicia, justicia, justicia!